Hoy un consejo muy muy rápido para conseguir mejores timelapses y pasar de un timelapse normalito como éste a un timelapse más cinematográfico y con desenfoque de movimiento como éste. Seguramente todos ya sabéis lo que es un timelapse. Hay dos maneras diferentes de hacer timelapse, la primera con fotografías que es la pata negra, la forma buena y la segunda si tenemos un poquito más de prisa con vídeo. Bueno, como digo la forma ideal si disponemos de tiempo y paciencia para ello es con fotografías porque podemos tirar fotografías en RAW, lo cual nos va a dar mucho más margen para conseguir el aspecto de ese timelapse que queremos en el revelado RAW, así como dada la gran resolución de las fotografías poder recortar la imagen a nuestro gusto. Pero si no disponemos de ese tiempo, si vamos sobre la marcha y queremos hacer un timelapse de manera rápida y sin complicarnos mucho la vida, la opción de vídeo es muy muy interesante y puede sacarnos las castañas del fuego. Para ello ponemos la cámara a grabar durante unos minutos y después en la edición aceleraremos ese vídeo para conseguir ese efecto de timelapse. Esta es la manera más práctica y rápida de hacer un timelapse. El consejo que voy a daros hoy también sirve para la versión con fotos, pero bueno, hoy vamos a hablar de la versión vídeo. Bueno, esto ya lo he dicho en repetidas ocasiones en todos mis vídeos en los que he hablado de filtros de densidad neutra, pero os lo cuento una vez más muy rapidito. A una velocidad de obturación más baja conseguimos una imagen más brillante y mayor desenfoque de movimiento. A una velocidad de obturación más alta lo que vamos a conseguir es una imagen más oscura y menos desenfoque de movimiento. Y vamos a usar esta característica a nuestro favor para conseguir unos timelapses suaves y cinematográficos con desenfoque de movimiento. Con una velocidad de obturación elevada el timelapse no queda del todo fino, como si los objetos de la imagen se moviesen a saltos, como pequeños saltitos de teletransporte. Y bueno, queda... no sé cómo explicarlo realmente, pero vosotros me entendéis. Sin embargo, si bajamos esa velocidad de obturación, vamos a conseguir un desenfoque de movimiento suave que nos va a dar un timelapse con un efecto muy cinematográfico y sin duda de mucha, mucha más calidad. Y precisamente esto es lo que vamos a utilizar a nuestro favor para conseguir que nuestros timelapses salgan con ese desenfoque de movimiento suave que le da ese aspecto cinematográfico y de mayor calidad. Bajaremos la velocidad de obturación de nuestro vídeo para conseguirlo. Pero ¿qué sucede si a plena luz del día bajamos esa velocidad de obturación? Bueno, pues que, como veis, la imagen queda tremendamente sobreexpuesta, la imagen se quema y se convierte en una imagen completamente inservible. Para solucionar esto, lo que haremos es, como no podía ser de otra forma, utilizar filtros de densidad neutra. Utilizando filtros de densidad neutra conseguiremos reducir esa velocidad de obturación para conseguir ese desenfoque de movimiento que nos va a dar unos timelapses suaves y cremosos, podríamos decir, con ese aspecto cinematográfico y delicioso que estamos buscando. El primer timelapse está grabado con una velocidad de obturación de 1 a 125 para, bueno, compensar esa luminosidad y que la imagen salga perfectamente expuesta. Pero, como veis, el resultado no es todo lo bueno que desearíamos. Como decía antes, el movimiento de los vehículos, como veis, es como si pegasen pequeños saltitos y el resultado no queda fino y de calidad. Poniendo el filtro de densidad neutra en la cámara, podemos disminuir esa velocidad de obturación. Pongamos a 1 partido por 4, por ejemplo. 1 partido por 4, 1 partido por 5. Como veis, compensamos ese aumento de luminosidad con el filtro de densidad neutra y grabamos nuestro vídeo con esa velocidad de obturación baja. Y aquí veis que el resultado, bueno, no tiene nada que ver. Este es el antes, con una velocidad de obturación alta y el después, con una velocidad de obturación baja, que nos da un resultado de movimiento mucho más cremoso y con ese desenfoque justo para conseguir el efecto deseado. Si grabamos nuestro timelapse de noche, bueno, los problemas serán menores porque no vamos a necesitar filtro de densidad neutra para conseguir esa velocidad de obturación baja, ya que, bueno, durante la noche la luz es reducida y no vamos a tener ese problema. Entonces, ya sea de día, usando filtros de densidad neutra o de noche, os recomiendo siempre utilizar una velocidad de obturación baja, haced vuestras pruebas para ver el nivel de desenfoque que os gusta. Yo este ejemplo que habéis visto está grabado con una obturación de 1 partido por 4. Haced vuestras pruebas, como digo, y conseguid ese desenfoque de movimiento en vuestros timelapses que dan calidad cinematográfica a los mismos. Espero de verdad que este pequeño consejo, pequeño truco, os sirva para subir exponencialmente la calidad de vuestros timelapses. Me despido ya, podéis seguirme en mis redes sociales, en Instagram, a veces, bueno, pongo ahí fotos, vídeos, avances de los vídeos que voy a sacar aquí en YouTube, cosillas interesantes que a lo mejor os gustan y en Twitter, donde de vez en cuando también tuiteo cosas que pueden resultaros interesantes. Me despido ya, no sin antes agradeceros, como siempre, que estéis ahí acompañándome desde el otro lado. Volvemos a vernos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.